Durante el último puente festivo del mes de junio, la Inspección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja reportó que fueron muchas las personas que no acataron las medidas del tuque de queda adelantado por la Administración Distrital, donde varias personas fueron sancionadas por el incumplimiento de las normas. De 59 comparendos, 32 vehículos inmovilizados y la ocurrencia de un accidente de tránsito solo latas. No se han presentado accidentes con lesiones, se ha transcurrido el fin de semana de una manera tranquila. Las personas que transitan por las vías de nuestro distrito están haciéndolo en forma ordenada, en forma respetuosa y eso ha evitado que ocurran accidentes de tránsito lamentables. Durante este puente festivo, afortunadamente no se presentaron accidentes fatales. Los operativos por parte de las autoridades se continúan haciendo para dar cumplimiento a las normas de tránsito. Muy importante resaltar que se vienen haciendo los operativos de control diariamente por parte del Cuerpo de Agentes de Tránsito, en lo que tiene que ver con el registro de la documentación correspondiente y el comportamiento de los conductores, tanto de motocicleta como de automóviles en general. También es importante anunciar a la comunidad que se vienen realizando los operativos nocturnos apoyados por la Policía Nacional con el trabajo del toque de queda del fin de semana, lo cual también ha transcurrido en completa calma. El llamado a la comunidad es acatar siempre las medidas y respetar las normas de tránsito. Gracias. 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 Gracias.